¿Cómo estás? No me importa saberlo Al amor, quiero pedirle perdón Porque lo confundí contigo, ey Por tu culpa nadie confío Ojalá que te falte el aire para respirar Mientras yo picheo, porque me cortaron las alas Ahora a mí no me entran balas Hago lo que me dé la gana Se me olvidó darte la gracia Porque me cortaste las alas Tengo más espacio en la cama Mi cora ya no siente nada Si quieres ven y me dispara Perdóneme muchacha por no seguir sus consejos Pero ya estoy clara, me escribe y no lo leo Soy una estrella y no he fallado Solo fallé cuando me estrellé con este cabrón Que no tiene corazón Oh, y me llamas pa' pedir perdón Oh, ahora yo no tengo corazón Oh, que se me vayas, baby No te acerques tanto Que no creo en el amor, no Y mi taxi lo pago yo Magueo hasta en la luna Gracias a mi Dios, la princesa Se reveló Porque me cortaron las alas Ahora a mí no me entran balas Hago lo que me dé la gana Se me olvidó darte la gracia Porque me cortaste las alas Tengo más espacio en la cama Mi cora ya no siente nada Si quieres ven y me dispara ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.